¿Cuántos estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial? ¡Amén! Gloria a Jesús, vamos a cantar el siguiente alabanza por favor, dueño de mi vida ¿Cómo no agradecer a Dios por todas las oportunidades que nos da? Por la vida, por la salud, y a pesar de todo estamos aquí cantando a nuestro Dios A pesar de tantas luchas y pruebas, estamos aquí para adorar a Dios ¡Gloria a Jesús! Dios les bendiga familia Achicausay, Ministerio de Coros, jóvenes, niños, Dios les bendiga líderes ¡Gloria a Jesús! Saludos cordiales en los Estados Unidos Hermano Albertito, con su amada esposa, Dios les bendiga Y decimos Jesús, dueño de mi vida eres tú Quien guía mi camino, camino de amor, lleno de paz y salvación ¡Gracias quiero darte por tanto amarme, venga lo que venga, siempre te alabaré! Y gracias quiero darte por tanto amarme, venga lo que venga, siempre te alabaré Siempre alabemos, siempre busquemos de Dios Tal vez en tu vida vendrá pruebas y luchas Siempre seamos valientes de todo tiempo Unas más saludos cordiales, Radio La Voz de Ayer Manuíto Tene Maza, Dios les bendiga Jujito Huamán, buen provecho Fernando Mariño, Dios les bendiga Ayupa Causay Gloria a Dios Saludos cordiales Pastor Melchor, Dios les bendiga Y cantamos Jesús, dueño de mi vida eres tú Quien guía mi camino, camino de amor, lleno de paz y salvación Jesús, dueño de mi vida eres tú Quien guía mi camino, camino de amor, lleno de paz y salvación Gracias quiero darte por tanto amarme, venga lo que venga, siempre te alabaré Gracias quiero darte por tanto amarme, venga lo que venga, siempre te alabaré Siempre, siempre busquemos en Dios la amante cumpleañera Dios te bendiga en tu vida, en tus estudios, en todo lo que tú realices Dios te bendiga siempre Y recibo Agradecido yo viviré, cantando siempre yo estaré Si bien luchas no temeré, con tu poder siempre venceré Gracias por esta oportunidad, gracias por la invitación Mi hermano Clemente García, en los Estados Unidos Dios les bendiga Gloria a Jesús Dios les bendiga, amada familia Familia de Dios Hermanos y hermanas Dios les bendiga en todo tiempo Sigamos adelante Buscando más de Dios Gloria a Jesús Dios les bendiga Buen provecho y muy buenas tardes Qué bonito, muchas gracias Un fuerte aplauso para nuestro hermano del Ministerio de Alabanza Rey de Paz Muchas gracias por su participación Seguidamente tendremos